Sí. Y ya llegó la hora que todo Puerto Rico esperaba. Comienza Puerto Rico Gana por Telemundo. Y ya llegó el más que regala, Alex DJ. ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo, señores y señores! ¡Buenas noches! La vida... ¡Sudeli, déjate! ¡Qué bueno! ¡Mucha, mucha cosa buena! Señoras y señores, hoy un súper programazo. La vamos a pasar espectacular. Mira, mañana jugamos desde la fiesta de Cataño. Así que va a estar bueno. Va a estar de ahí y de allá. Vamos a estar en vivo desde las fiestas de Cataño. Hoy, hoy, en el juego del 21, la llamada que entre, ya mismito, va a jugar por 2.000 dólares. ¡Eso! La vamos a pasar espectacular. ¿Qué es eso, productor? ¿Qué pasó? ¿Ese es para mí? Un regalo de la amistad y todo para este viernes. ¡Ah! ¿Lo puedo abrir? No. ¿Y qué voy a hacer con el regalo? Es para el viernes. ¡Ah! Que lo abre el viernes. Lo que pasa es que yo te lo traigo para que veas que te compré un regalo para el viernes, para que no se te olvide... ¡Ah! Para que no se te olvide comprarlo. Comprar el tuyo. Exacto. Exacto. ¡Qué listo! Es estrategia. Mira, este, hablando de cositas, tengo la balanza por ahí, la pesa. Vamos a pesarte. ¿Dónde está la pesa? Producción, ¿dónde está la pesa? ¿Está por ahí la pesa? Mira, mira aquel. Se le olvidó traer la pesa. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira. ¿Ah? Habíamos quedado que es el lunes. No, es hoy. Bueno, habíamos quedado que íbamos a sacar la pesa. Lo único que a Josian se le olvidó, pero está aquí. ¡Ja, ja, ja! Saludos, Josian. Mira. Vamos a pesar, vamos a pesar. Vamos a pesarte. Señoras y señores, vamos a ver cuánto ha bajado el productor. Tenis, los tenis, los tenis. No, estaba con tenis porque así se pesó con los tenis. Vacía los bolsillos. Estás como los boceadores, te va a quedar el casocillo. Pero no muestres el peso, porque tiene que venir el doctor y todo. Dale, aguanta aquí. Ok, dale. Ajá. Dale, dale. Móntate ahí. Dale ahí. Y... Y... Oh, oh. Esto, maestro. Préstame tu cartera un momentito. Tu cartera. Sí, por eso, por eso mismo. Tu cartera. Sí, déjame ver un momentito. Peligroso. Eje. Eje. Uy. 200 dólares para el Hospital del Niño. Los primeros 200. Eso. Voy para allá. Ahí está. Los voy a poner aparte aquí. Vamos bien, vamos bien. Y ahora, señoras y señores, nos vamos por 2,000 dólares. Dímelo, J.D. Gracias, nuestra buena gente de DirecTV, con el mejor entretenimiento desde 2799, DirecTV. Bueno. El juego del 21, si usted se sabe las cuatro claves, son cuatro claves. Va a jugar con el duplicador. Primero jugamos aquí, la primera mano es por 200. Si usted se sabe las cuatro claves, va a jugar entonces la segunda mano contra mí. Pero la primera mano es 200. Y si se sabe las cuatro claves de The World, 2,000. La primera llamada que entre. Ya. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. La primera llamada que entre de cualquier lugar de Puerto Rico. Vamos a ver. Está todo el mundo me va marcando ahí. Oye, todo el mundo lo que me hable en la calle. Oye, mira, yo llamé, llamé con 60 veces. Oye, ese teléfono no lo cogen. Pero mira, vamos a ver a quién le tocó hoy. Hello, buenas noches. J.D. Hello. Buenas. Buenas, ¿quién me habla? Anastasio. ¿Anastasio de qué pueblo? De Carolina. Anastasio de Carolina. Anastasio, vamos a comenzar, vamos a hacer dos manos. La primera mano por 200 y si te sabe las cuatro claves de The World, vamos a jugar la segunda mano que podría llevarte los 2,000 dólares. ¿Estás preparado? Estamos ahí. Ok. Anastasio, baja un poquito el televisor porque... Escúchame por el celular. Anastasio, baja un poquito el televisor porque... Es que lo baje, no que lo suba. Lo subió a todos en Dela y... Ok. Anastasio, ¿con cuál... ¿Con cuál de los paquetitos de cartas tú quieres jugar? ¿Con el de Stephanie, con el del medio o con el mío? Con el del medio. Con el del medio. Vamos a comenzar con ese. Esta mano es por 200 dólares. ¿Está bien, Anastasio? Estamos ready. Ok. Primera mano. Primera carta para Anastasio. Anastasio, ¿cómo te dicen a ti los amigos? ¿Anastasio, sí mismo? ¿Tienen algún nombre? Tito, Tito, Tito. ¿Cómo? Tito. Tito, Tito. Tito. ¿A los Anastasios le dicen Tito? Eso es así. Se la tiraba porque yo no... Dale, Anastasio. No, pero me gusta el nombre Anastasio. Anastasio. Ganamos, ganamos. Espérate, todavía no, que va a ganar. Anastasio, no enganches. Que si enganchas, después sí que van a aparecer muchos Anastasios aquí en Telemundo, buscando a los chavos. Anastasio, primera carta, dale. Oh, un 10. Anastasio, son buenos. Segunda carta para Anastasio. Tres, dos, uno. Veinte. Anastasio. ¡Wow! Anastasio, ¿quieres otra o te quedas en 20? Me quedé, me quedé, muchacho. Muchacho. Yo te pregunto. Recuerden, todo el público, que estamos jugando 21, es el más que se acerque al número 21. Me quedé. Anastasio, te hago una pregunta. ¿Te sabe las cuatro claves de The Wall? Anastasio. No. ¿No te la sabes? No. Ok, pues no jugamos la segunda mano, pero vamos a jugar esta por 200 dólares. ¿Está bien, mi amigo? Vamos a continuar. Ok, ya tú tienes 20. Ahora yo tengo que hacer 21 o empatar contigo. ¿Estás listo, Anastasio? Listo. Primera carta para Alex y Jay. Anastasio tiene 20 por 200 dólares. Tres, dos, uno. Seis. Segunda carta para Alex y Jay. Mi amigo Anastasio tiene 20 y yo tengo seis. Segunda carta lo es, un ocho. Catorce. Anastasio tiene 20, yo tengo catorce. Tercera carta para Alex y Jay es un... Un... Una vieja, una vieja. ¡Eso! Me pasé, Anastasio. Ganaste, felicidades. Te llevaste los 200 dólares. Para allá, para Carolina. No enganche, Anastasio. Anastasio, no enganche. Y mira quién está ahí, mira quién está ahí. Déjame ir para allá, déjame ir para allá. Espérate, déjame saludar como que era Tatín. Espérate, tengo que ir primero donde Tatín. Porque es que... ¡Trajo la nariz, Tatín! ¡Eso! Apareció. Mira. Oye, Tatín, qué bueno que tienes tu nariz nuevamente. Para que usted vea, yo se lo dije, yo a promesa cumplida. ¡Es nueva! ¡Es nueva! De paquete, de paquete. Ese 2020. 2020. Y para quitarme esto ahora es un lío, porque la pega es la heavy. Mira, Tatín, es que nosotros, nosotros en producción aquí, yo quería el día, como estamos en la semana de la amistad, la semana de la amistad, del amor, de San Valentín, yo quería llevar a alguien al que nos escribiera en la página de Facebook por qué tú querías cenar conmigo. Y entonces, la persona que fuera más bonito el mensaje de producción lo va a escoger y yo me voy con ella. O con él, este jueves, después del programa, me voy a ella, está bien bonito ahí en San Juan, en el viejo San Juan, en el Paseo de la Princesa. Princesa Gastrobar, un restaurante que está espectacular, saluda Danito, Princesa Gastrobar, me voy con todos los gastos pagos para allá, con la persona que escogemos. Así que todavía tienes oportunidad, entra al Facebook de Puerto Rico Gana, instala el post ahí, color rosita, dice, ¿quiere ganar una cena junto a Alex y Jay? Sí, déjame un mensajito y dice, ¿por qué te gustaría cenar conmigo? Y ese día vienes acá y entonces de aquí nos vamos, va a estar chévere. Muy bien, muy bien. Así que los invitamos, escriban por ahí. Tati escribió. ¿Tati escribió? Sí, sí, sí. Sí, yo puse un mensaje, yo puse, qué hermoso sería disfrutar de tu compañía en una noche como esta, donde todo explotaría. Tati, tú vas, tú vas, tú vas con lo que se quedan. Vamos para la próxima, dímelo, Jaydee. Eso así, nos endulzamos la vida gracias a NUKE IBC Institute, demuestra de qué estás hecho. Llama ahora a 1-800-917-8687. Noelia, buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? Muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más, con la gente linda de NUKE IBC Institute. Mira, en NUKE IBC Institute, en NUKE IBC Institute, tú aprendes todo esto en una carrera bien cortita, ¿verdad? Así lo hice yo, en una carrera que solamente dura un año. No, eso que está habiendo, que son los estudiantes de los colobos de NUKE IBC Institute, tenemos 13 centros de extensión en conjunto con los profesores y puedes aprender, no tienes que tener nada de experiencia, a mí me pasó. Yo no sabía nada y obviamente... Tú estudiaste panadería y repostería internacional en NUKE IBC. En NUKE IBC no sabía nada y hoy por hoy hago bizcochos de cuatro, de cinco pisos para quinceañero, para boda, aprendí a hacer de todo. Y el tiempo es cortito, o sea que tú aprendes... Un solo año, doce meses y a trabajar, rapidito. Porque eso es lo más importante de nuestros amigos que nos están viendo, los muchachos que están en su casa, dicen, pero es que yo no quiero coger una carrera larga, yo quiero coger una carrera corta y salir a hacer chavitas, a hacer dinero, a comprar mi carrito, a comprar mis cositas y en NUKE te da la oportunidad que es rapidito. Tienen doce meses, hay otros cursos que son de ocho meses, hay cursos que son de grado asociado, y realmente tienes para escoger lo que tú desees. Muy bien, mira, pues tenemos esta competencia. Que me encanta. Ok, ¿cómo que se llama, productor? Master Frosting. Master Frosting. Master Frosting. Porque será Master. Totalmente original, Master Frosting. Y entonces, tenemos los participantes, por aquí tengo a Dari, buenas noches. Dari y Rodrigo, papá. ¿De dónde? De Ceiba. De Ceiba, ¿alguna vez tú has cocinado? Nunca lo he hecho. ¿Nunca lo has hecho? Muy bien, está bien, muy bien. Y qué bueno que escogiste aquí la televisión, que te está viendo un millón de personas. Ok, y por aquí tengo a Karina, buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres? Rosal. De Corozal. Mira lo que vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? ¿Un minuto? Un minuto. Se puede, con un minuto se puede. Un minuto. Ustedes ven este bizcocho, ya está confeccionado. Ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten. O sea, ser creativo en todo, en darse ahí el lujo, en ser creativo en todo lo posible. El mejor que quede, el más bonito que quede al final, Noelian va a decidir y el ganador, gracias a Nook IBC Institute, se va a ganar 200 dólares en el festivo. Espectacular. Así que, ¿estamos listos? Tienen que hacerlo lindo, tienen que hacerlo lindo. Tienen todos los ingredientes, tienen por ahí el frosting, tienen todo preparado. Mira cómo está este. Dani, sin presión, pero quiero este igualito así, ¿está bien? Ok. Señoras y señores, un minuto en pantalla, preparado. ¿Ya estás ready? 3, 2, 1, ¡nos fuimos! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora vamos a ver cómo queda eso. ¡Ajá! ¡Ay! ¿Quién lo hará mejor, los hombres o las mujeres? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, 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 que el tiempo pasa! ¡Vamos, vamos! Espera aquí, que poncha me este. ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Está bien lindo! ¡Dale, dale, que te quedan 38! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me gusta la técnica, la técnica. Sobre todo la técnica, bien. Luke IBC Institute demuestra de qué estás hecho. Definitivamente. Cursos cortos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Échale! ¡Eh, rayo! ¡Le echó! ¡Le quedan 20 segundos, dale! ¡Le quedan 20 segundos, le cura, le cura! ¡Síguela echando, síguela echando! ¡10 segundos, 10 segundos! ¡Dale, le cura, le cura! ¡4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Pónchame aquí. Quique, pónchame aquí el de Karina, por favor. Ahí el de Karina, mira. De Karina. ¿Estamos bien, Karina? ¿Estamos bien? ¿Ok? Va, va, va. Ahora, pónchame el de Dani aquí. Ajá. ¡Ay! ¡Una obra de arte! Mira, adianta de Dani. Mira, ¿sabes qué, Ale? Sí. Sin duda alguna, tienen que ir a NUC-IBC Institute para que le quede así. Definitivamente, para que le quede así. En tan solo un año. Tan solo un año, rapidito. Y tenemos 13 centros de extensión por toda la isla, así que nos pueden visitar a la página de internet de nosotros. Y los centros están preciosos. Espectacular. Yo estuve visitando los centros allá que Jennifer, nuestra amiga Jennifer, nos llamó y están todos preciosos. Bien preparados. Los laboratorios espectaculares, NUC-IBC Institute. Pero, Noelian, ahora sí tenemos que coger quién se va a llevar los 200 dólares en efectivo. Karina o Dani. Y el ganador lo es. Voy a ser sincera. Sí. Se llevó los 200 dólares, Karina. Felicidades, Karina. Felicidades, mi amor. Nosotros, Dani, gracias por competir. Vamos a una pausa. Esto de Puerto Rico gana. Aquí lo pasamos espectacular en familia. Y si ustedes quieren venir a disfrutar con nosotros, solo tienen que mandar la palabra público al 787-235-6749. Regresamos con más de Puerto Rico gana. Gracias. 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 Gracias.